Hola, Yulayce Valpara ¿Qué tal amigos? Día viernes 6 de octubre de este año 2023 Le saluda Juan Ramírez, me encuentro aquí Desde el departamento de Granada La gran sultana Granada Y estamos con el primer combate en 95 libras María Solís de Chichigalpa, ¿verdad? Chinandega, Chinandega Antayulayce y Mejía De Granada Ver campeonato infantil y juvenil de femenino Que realiza la federación nicaragüense O sea, posicionado Feniboxa Este evento, pues, tuvo la sede aquí de Granada Con la asociación de Granada, Agradeboxa, amigos María Solís ante Yulayce y Mejía Bueno, Chinandega ante Granada En estos momentos, aquí está María Solís La que está de azul y blanco Por ahí anda el profesor Este, un guía, buscando la María Solís Ahí a Yulayce y Mejía Voy llevando un pie con la derecha, la morena y la de Granada En la escuela Carlos Bejarano de Granada Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias Así que es campeonato Nacional infantil y juvenil femenino Gracias, gracias por estar conmigo aquí en Granada Y Ismael Macoy es el árbitro para este combate Como pueden ver, Dianja Botza Este evento gracias al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Feniboxa, garante del boxeo materno nicaragüense Dando con la izquierda en recto Ahí se le pega a la muchacha En el caso de María Solís Yulayce y Mejía Dando la niña chinandega Bravo la chaval La selección blanco También está ahí la niña de Granada Ha finalizado el primer ravo Segundo asalto María Solís Ante Yulayce y Mejía La que gana en este combate Pasa a la siguiente fase Pues amigos Campeonato femenino aquí Desde Granada organizada por FENIVOTS y también la asociación de Granada de la de Botts, buscando la buena izquierda en recto, derecha, ahora moviendo de parte de Yuleyce Mejía, ahí a María Solís de Chinandega va para atrás ahí Yuleyce Mejía hay que tener cuidado en el caso de María no pegarle la nuca, ahí a Yuleyce Mejía finalizado, el segundo round último asalto dándole con la izquierda el caso de esta niña de María Solís a Yuleyce Mejía agacha la cabeza a Yuleyce Mejía, le van a llamar la atención que no agacha la cabeza a la Granada así que a Chinandega ante Granada aquí a Chinandegana ante la local a Rosado es Yuleyce Mejía dándole ahí con golpe recto a esta niña la Chinandegana es de Chichigalpa ponen ahí como Chinandega ha finalizado el combate en breve el cuello de los jueces a Chinandegana a Chinandegana a Chinandegana a Chinandegana a Chinandegana ganador ganador por decisión dividida 2-1 la esquina azul victoria dividida ganador Yuleyce Mejía dividida aquí primera victoria ante María Solís que te yuleyce que te yuleyce que te que te yuleyce mira allá la ciudad de Granada ganó por decisión dividida primera pelea la niña de Granada Yuleyce Mejía ¡Gracias!